Nosotros estamos comprometidos con el planteamiento que ha llevado adelante el presidente Santos. He tenido la oportunidad de hablar con él el lunes para felicitarle por el acuerdo. Nos ha invitado a la firma del mismo el próximo 26 de septiembre y es su intención celebrar una consulta popular el próximo 2 de octubre. Ojalá que le salga bien, porque efectivamente le ha puesto mucha determinación y mucho coraje.